Es momento de resumir Avatar 2 El Camino del Agua, o sea la secuela de la que aún se sigue manteniendo como la película más taquillera de la historia al momento en que grabo este video, y que en el caso de esta se quedó muy cerca de alcanzarla quedándose en tercer lugar tan solo por debajo de Avengers Endgame, así que ustedes comenten si esta historia les pareció lo suficientemente buena como para hypearse para ver la 3 y la 4 que ya están 100% confirmadas. Le dejo ese debate al internet. Todo empieza 10 años después de lo acontecido en la primera película, donde los líderes del clano Maticaya, Jake Sully y Neytiri, ahora tienen una gran familia conformada por 5 hijos que se dividen en 2, primero los hijos de sangre entre los cuales está el mayor Netejan, luego Loak y por último la más pequeña Tuk, los cuales al tener un papá artificial o sea que no es un Navi de nacimiento, se les llaman mestizos y su principal característica es que solamente tienen 5 dedos en vez de 6, pero también tienen una hija adoptiva llamada Kiri quien fue engendrada a partir del avatar de Grace, o sea la doctora que murió en la película anterior por un impacto de bala, y que por más que intentaron traspasar su conciencia a su cuerpo de avatar ya era demasiado tarde. Y por último está Spider quien es hijo nada más y nada menos que del coronel Miles, al cual encontraron en una cápsula de criosueño después de que su papá fuera derrotado y decidieron adoptarlo. El problema es que mientras estos vivían tranquila y pacíficamente en el planeta Pandora, de la nada llegaron decenas de naves humanas de la organización RDA a su órbita, y esta vez sin advertir devastaron todo a su paso rompiendo el corazón de Neytiri y colonizando la zona, y de ahí nos vamos a un año después, donde un avatar despierta en su nuevo cuerpo totalmente desconcertado, debido a que dentro de él está la conciencia del coronel Miles, a quien antes de ser enviado a Pandora para llevar a cabo su misión, le pidieron crear una copia de su mente para que en caso de morir, pudieran otorgarle un nuevo cuerpo ya que se le considera una persona muy importante para la humanidad, así que su antiguo escuadrón quienes por cierto también tienen nuevos cuerpos, representan a la general encargada de las fuerzas armadas, la cual explica que el mineral un octanium ya no es la principal prioridad de la compañía, sino más bien adaptar las condiciones de Pandora para que los humanos puedan vivir aquí, ya que el planeta tierra se fue a la burger y necesitan un nuevo hogar, el problema es que los navi obviamente se niegan a tener nuevos vecinos, por lo tanto llevan un año completo en guerra destruyendo todas y cada una de sus instalaciones, incluidos los hijos de Jay quienes son tercos como mulas y quieren romper hocicos en vez de estar protegidos en sus casas, solo que como para este punto el escuadrón del coronel ya estaba merodeando la zona y se llenó de furia al ver exactamente como murió su clon, la terquedad de los escuincles los llevó a ser atrapados por él, quien al darse cuenta de que eran hijos de Jake debido a sus rasgos mestizos y aparte enterarse que Spider es hijo de su clon fallecido, vio en ellos la oportunidad perfecta para tenderle una trampa a sus papás y se armó la gorda mamey, solo que la jugada le salió peor al coronel, ya que no contaba con las habilidades de Neytiri quien asesinó a casi la mitad de su equipo, luego rescató a sus hijos y por último regresó victoriosamente a casa. Pero ojo, en el caso de Spider al este haber quedado noqueado en plena zona de guerra, no pudo ser rescatado y por lo tanto los militares lo tomaron como rehén, así que debido a ello Jake llega a la conclusión de que el coronel no se detendrá hasta matarlos, por lo cual se ve forzado a convencer a Neytiri de renunciar como líderes de los somaticaya para mudarse a otra zona, así que ésta con todo el dolor de su corazón se ve forzada a aceptar, no solo para proteger a su familia sino también para proteger a su pueblo, por lo que ya una vez cediendo el trono a su sucesor y emprender un nuevo camino, regresamos con el coronel quien al presenciar como su general tortura a Spider para sacar la información, se compadece de él debido a su parentesco e intenta hacerse su amigo, solo que como éste lo rechaza le implanta un localizador en su respirador y lo obliga a obedecer todas y cada una de sus órdenes, entre ellas enseñarle a vincularse con Unicran y de regreso con la familia Sully, estos por fin logran llegar hasta los arrecifes de Pandora, o sea el hogar del clan Metcayina, los cuales al vivir cerca del agua con el paso de los años desarrollaron brazos con aletas y colas en forma de anguila, así que Jake con todo respeto se dirige a los líderes Tonowari y Ronali les pide refugio, quienes a pesar de no estar muy de acuerdo debido a que son mestizos terminan aceptando, pero con la condición de cumplir ciertas tareas para ayudar a la tribu y no ser unos inútiles, así que asignan a sus hijos a Noon y Sireya para entrenarlos, quienes les enseñan a controlar su respiración y domar unas cuantas criaturas como los Ilus, mientras que en el caso de Jake al ser un guerrero, le toca domar a tremendos Kim Wynn para formar parte de su ejército, familia la cual no da una y se vuelven la burla de todos, pero por lo menos le echan ganas. No me explico como en tan poco tiempo se puede llegar a ser tan bruto. Solo que en el caso de Kiri esta no solo logra adaptarse a la vida marina más rápido que los demás, sino es capaz de controlar criaturas sin tocarlas cual si tuviera una conexión con ellas, por lo cual a Onung y sus amigos la ven como un bicho raro y se burlan de ella, pero en eso ¡Pum! Loaki les dice no se metan con mi hermana bola de puercos, solo que como varios metcayinas se le quieren ir encima, llega el mayor netellán para enseñarles quien manda y se arman los guamazos por aquí y los guamazos por allá. El problema es que como a Onung es el hijo del jefe, Jake obliga a Loaka a disculparse con él para no arriesgarse a que los destierren, Asno el cual acepta la disculpa amigablemente e incluso lo invita a cazar con sus amigos a mar abierto, solo que esto resultó ser una trampa por parte de los gandallas, ya que saben que en esta zona ronda un depredador llamado Akula, así que lo abandonan y como era de esperarse este animal no se rinde hasta estar a punto de tragárselo, cuando de repente ¡Pum! aparece una ballena tulcún y le salva la vida, así que Loaki le devuelve el favor quitándole un arpón de su aleta que le estaba lastimando, por lo que de regreso a casa sano y salvo, este recibe tremendo regaño por ser el hijo más irresponsable de todos, pero él se siente orgulloso de su nuevo amigo y se lo cuenta al resto de mocosos, los cuales sorprendidos le dicen que este no es un simple tulcún y ya, si no es nada más y nada menos que Payacán, ballena la cual fue expulsada de su clan debido a que asesinó a miembros de su propia especie, pero Loaki no les cree ni una sola palabra, les dice que es imposible y regresa al mar a buscarla, siempre estaré a tu lado amigo, así que ya una vez con ella, le pregunta la razón exacta de por qué la exiliaron, quien para responderle abre el hocicote para que este pueda vincularse con ella, vínculo el cual le muestra una visión de los humanos masacrando cruelmente a una manada de tulcúnz, dejando en claro que ella no fue quien los mató, pero los hojaldres de su especie aún así lo consideraron un asesino y lo desterraron, así que Loaki regresa rápidamente al arrecife para contarle a sus amigos toda la verdad, pero esto no le pareció en absoluto a Tonoguan y le metió tremendo regaño, momento durante el cual el coronel llama a su general para pedirle más armamento, así que esta lo manda al lugar más cercano que es un barco cazador de tulcúnz, donde con ayuda de los tripulantes visitan violentamente decenas de clanes para que les revelen la ubicación de Jake, solo que como estos se niegan a contestar, no solo asesinan a sus especies sino también queman sus hogares, y de regreso con los medcayinas, al ser ella considerar a los hijos de Sol y sus amigos y sentir cosquillas en el estómago por Loak, decide llevarlos al lugar más sagrado de la arrecife llamado el árbol de las almas, donde al quitar y vincularse con una de sus ramas, tiene una visión con su mamá la doctora Grace, así que aprovechen preguntarle por qué físicamente se ve diferente a los demás navis y quién concha es su papá, pero en eso, ¡pum! Antes de Grace poder responderle, Kiri de la nada se empieza a convulsionar y queda inconsciente, por lo cual sus hermanos rápidamente la llevan de regreso a casa, lugar en el cual gracias a un ritual por parte de Ronald logra despertar, ¡no mames, casi me cago del susto! Pero si creen que todos son buenas noticias, de regreso con el coronel, los cazadores de ballenas le dicen que no pueden seguir perdiendo más tiempo buscando a Jake, ya que deben conseguir hambrita para poder seguir pagando las cuentas de la RDA, o sea unas enzimas ultra valiosas que se extraen del cerebro de los tulkuns para detener el envejecimiento humano, el problema es que como la ballena que mataron era la hermana espiritual de Ronald, esto enfureció a todos los medkajinas y declararon la guerra, solo que Loak no les dio tiempo ni de prepararse, ya que al enterarse que todos los tulkuns estaban en peligro, no dudó ni un segundo en ir con Payacán para advertirle con ayuda del resto de los mocosos, solo que ya es demasiado tarde y esta fue marcada por los cazadores, y para acabarla de joder mientras intentaban ayudarla, estos fueron detectados y capturados por el coronel, por lo que este llama a Jake para advertirle que si hace un solo movimiento en falso le volarán los sesos a Loak, cuando de repente... Desde debajo del agua Payacán vio como el cerdo le estaba apuntando a su gran amigo, por lo que épicamente sale del agua y le rompe el hocico a todo soldado y cazador a su alcance, así que los medkajinas aprovechan la situación y atacan sin piedad, Jake por su parte haciéndolo desde el aire, Spider inhabilitando el barco de los cazadores, ir y demostrando que tiene conexión directa con la diosa de Pandora Eigua, y por lo tanto puede controlar a todas las especies del planeta a su favor, y tulkun por su parte dejando sin brazo al líder de los cazadores, así que el coronel ya sin nada que perder secuestra a las hermanas mujeres Tuk y Kiri, mientras que los hermanos hombres por su parte rescatan a Spider del interior de la nave, el problema es que al intentar escapar Neteyam recibe un disparo en Totita la pechuga, y por más que sus hermanos lo llevan a una roca para intentar ser salvado por sus papás, el impacto fue letal y murió ante los ojos de su familia dolorosísimamente, así que Jake y Neytiri llenos de furia, se infiltran a lo que queda del barco con granadas por aquí y flechazos por allá, dejando vivo solamente al coronel a quien no le queda de otra más que amenazar con cortarle el cuello a Kiri, solo que al Spider intentar usar su parentesco con él para convencerlo de dejarla ir pero este se niega, Neytiri aplica un ojo por ojo pero en este caso hijo por hijo y amenaza con matar a Spider, por lo cual el coronel sorprendentemente revela que si siente amor por él y la deja ir, pero no sin antes retar a Jake a una pelea uno contra uno por lo que se vuelve a armar la gorda Mamey, pelea la cual es tan brutal que ambos terminan inconscientes bajo el agua debido a que se quedaron sin aire, y mismo caso con Neytiri y Tuk quien no lograron salir del barco, así que Loak se aprieta los calzones y va en rescate de su papá, enseñándole a calmar los latidos de su corazón para aguantar la respiración lo máximo posible, pero aparte contando con la ayuda de Payacan para regresar a la superficie, y en el caso de las bellezas, Kiri nuevamente usa su conexión con Ewa para otorgarle respiradores y luz para poder salir sanas y salvas, pero ojo porque en el caso de Spider, al este encontrarse en el camino el cuerpo del coronel a punto de sucumbir, también demuestra sentir compasión por él y le salva la vida, solo que a pesar de que este le ofrece regresar al laboratorio con él, este se niega y regresa con su verdadera familia, pero ocultándoles que el cerdo sigue vivo gracias a él, por lo que ya una vez terminada la batalla final, la familia Sully lleva a cabo el funeral de Neteyam, cuyo cuerpo ahora descansa en el árbol de las almas junto a Ewa, por lo cual los medcayinas les dicen que ahora todos son una familia y pueden quedarse a vivir en el arrecife el resto de sus vidas, árbol el cual permite que sus papás puedan vincularse con Neteyam cada que quieran, y tengo que reconocer que en esta escena cayeron unas cuantas lágrimas, fin. Rayos, comenzó a llover. No señor, no está lloviendo. Claro, claro que sí. Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí, o ponen en los comentarios que calificación le das a esta película del 1 al 10, y recuerden suscribation y campanation que ya casi somos 140 mil omaticayas en el canal, y saludos para Esteban Gacitua, Anthony Clary, Dashcard, Indy Cejas, Super Twins, Josué Guzmán, Rui Jaro que dice, Gwen patrocinan a Killer, esto hay que celebrarlo, y Gael Silva que dice, Gwen Killer acierta todos los partidos del mundial, no me creería si te lo dijera. Music ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grandes rampanaduros, y nos vemos en la próxima.